Hemos acordado con Tano y con todo su equipo en Florida Ciudad tener una sede en común una sede de Laura por supuesto donde ahí vamos a trabajar con los dos equipos naturalmente en las listas departamentales Tano y su equipo van a ir por su lado y Federali va a ir por otro pero bueno, bajo el paraguas de la candidatura de Laura así que vamos a competir sin duda con Tano de cara a la externa departamental porque nosotros somos precandidatos a la Intendencia queremos ser candidatos a la Intendencia y naturalmente también tiene sus aspiraciones así que vamos a competir departamentalmente y a nivel nacional acompañar a Laura en todo este proceso